Música Por el banda talucena Cariñoso ¡Segura Junior! ¡Estrichel! ¡Segura Junior! ¡Merell Bando de Citacolor! ¡Edilí Junior! ¡Aero King! ¡Y el más grande representante de la arena monarca! ¡Patillo! Como referee... ¡El Coralillo! ¡Arriba los de estos lugares! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Columna! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí se hace un poco con la cara! ¡Oh, luna! ¡Oh, luna! ¡Oh, luna! ¡Báltame tu juan, carajo! ¡Báltame tu juan! ¡Báltame tu juan! ¡Ya deja el foco, cabrón! ¡Abra, la vida! 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 ¡Abra, la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de esta segunda lucha, el rato de citófaro, Elidí, Aerofix y Capilla. Elidí, Aerofix y Capilla. Elidí, Aerofix y Capilla. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Se ha ganado? ¡Acuál es el diablo! ¡Que lo escucha la gente aquí no apoya! ¡Polita! 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 ¡Polita, Capillón! En pocas palabras, tú y estas dos pinches lagartijas regreses a su pinche rancho a comer frijoles porque están deslucridos. Y tú, antes de pedir retos con alguien, primero cómete lo que tienes en frente, güey. ¡Polita! 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 ¡Pol a los que se gustan ellos saben que nos están borrando por ir a nuestro pueblo a su hecho a los que se gustan a los que se gustan